Hola, ¿cómo andan? Yo acá en Chaco, donde vivo, en Resistencia, la ciudad que tiene aproximadamente el 10% de los muertos por COVID en la Argentina. Ya lo conté, lo dije varias veces porque estimo yo que esto está pasando acá en Chaco. Pero básicamente este mensaje es para la gente que dolida, porque estamos todos afectados esta mañana en la madrugada, nos enterábamos de la muerte del doctor Duret, de la pista del Hospital Fernando. Y hay mucha gente que está organizando una marcha ahora a las 5 de la tarde hasta el frente del Hospital Fernando para protestar, para quejarse y demás. Algo de adelantar siempre. Les quiero contar algunas cosas que por ahí muchos no saben. Es muy probable que cuando vos marches, te pague la policía, te bajen del auto, te saquen el auto y te cobran una multa de 100 mil pesos por haber infringido las leyes, por haber violado la cuarentena, por haber circulado sin permiso, porque la patente de tu auto no era la del día. Todo puede pasar. Y de hecho, pasó. Hace horas nada más, un muchacho había salido en una moto, lo paró la policía, llamó a su papá, fue el papá a ver qué pasaba, le sacaron la moto y el auto, tuvieron que pagar 100 lucas y si seguían jodiendo iban presos. Porque así funciona. Marcharon los médicos hace unas semanas atrás, ya recuerdan lo que pasó con la marcha de los médicos, con la marcha de los comerciantes. Están pasando cosas muy tristes. Conozco una persona cuyo marido joven muy joven se sentía un poco mal y fue a una consulta médica y ahí automáticamente quedó internado y su mujer nunca más lo volvió a ver y se lo trajeron en una urna, así en una cajita, a los restos. Quedó en la suela con su hijito chiquitito. Están pasando cosas muy dolorosas y van a pasar cosas muy dolorosas. Y hay gente muy HDP que va a intentar hacer su negocio político a partir de esta situación de crisis. Entonces les quería decir eso nada más. No salgan hoy. No creo que Miguel Duré, este gran médico chaqueño, 53 años, que murió hoy, se convirtió en la víctima número 81 en el Chaco, pero no tengo ninguna duda de que un médico que estuvo luchando contra la enfermedad y después luchando él para salvar su vida de esa enfermedad. No creo que alguien quiera haber pasado por esto y que otro pase por esto. No creo que el Duré piense, necesite un homenaje, haya pensado un homenaje de estas características. No me parece una cosa muy traída de los pelos, que no tengo duda de que hay, detrás de eso hay una semillita de gente malparida. Digo, gente malparida que aprovecha el amor y la bronca de mucha gente. Tengan cuidado, tengan cuidado con eso. Cuando esto pase, tenemos que recordar todos, todos nosotros, a todos los responsables de lo que está pasando, a todos los que hicieron que lleguemos a esta instancia, no olvidar a ninguno de los culpables, porque los hay, y no olvidar a las víctimas, no solo a Duré. Iremos como estandarte con el doctor Duré y ojalá que no haya más nadie, pero sin duda va a haber más muertos. Y vamos a salir con todos nuestros muertos a homenajearlos y a exigir justicia y a tratar de cambiar un poco la historia en serio. No con marcha solamente en momentos desafortunados, porque este es un momento absolutamente desafortunado. Cualquier persona que intente hoy salir a hacer una marcha está cometiendo un error grosero. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando dicen a las 5 de la tarde vamos a estar todos ahí, entonces tenés a toda la policía ahí en el lugar esperándote. Anoche, hasta las 4 de la mañana, hoy hasta las 4 de la mañana, había una fiesta. Hubo una fiesta, no pude identificar nunca el lugar, por eso no llamé a la policía, porque no podía explicar de dónde venía la música, porque venía como relata Mario Bofield en un chamamé que se llama Acordeón Monburú, que Monburú quiere decir esa música, ese sonido lejano que lo trae el viento y después se va, bueno, hacia el norte de la ciudad de Resistencia había una fiesta anoche con animador, con gente gritando, en el medio de una pandemia. Horas, y nadie demó, nadie denunció, o si lo hicieron la policía no fue, pero sepan que la policía va a ir cuando ustedes quieran marchar para reclamar por la muerte de Uré. Va a ir, van a estar ahí, y va a haber problemas porque hubo problemas con todos los que quisieron reclamar algo. Entonces, no cometamos estupideces que nos expongan, primero en cuestiones de salud, primero en ese sentido. Porque, ¿qué pasa si vos estás ahí, se arma un tumulto, va, viene la policía, te entran a abrir la puerta, a bajar del auto, de la moto? Pero, realmente, la situación es muy, muy fea, muy difícil, y va a ser todavía mucho más fea y mucho más difícil. Les guste o no les guste, a los inverbes que dicen que esto es mentira, que es todo falso, que no existe, ya van a ver que existe porque les va a tocar de cerca. A la mayoría les va a tocar algún conocido, y van a ver que no es una simple gripe. Y me despido con esto. No salgan hoy. No tiene sentido salir hoy. Realmente no tiene sentido. Ya este gobierno cometió un montón de errores groserísimos, increíbles, que nos volvieron hoy, 90 días después. Yo cumplo hoy 101 días de cuarentena, y tengo que volver atrás porque entre la población embrutecida, los gobernantes que no tienen puta idea de cómo actuar, y que después tienen que cumplir con compromisos políticos de mierda que cumplen hasta con las iglesias evangélicas. ¿Ustedes por qué creen que Capitanitz y que Gustavo Martínez habilitaron al pastor Ledesma para que haga la reunión? ¿Por qué creen? ¿O por qué creen que iban los candidatos a las misas de Ledesma a hablar? Porque son hombres de Dios. Chugue un pame, son hombres de Dios. Van por los votos. Lo único que les importa son los votos. Y entonces tienen que pagar después los favores políticos crotos de mierda que provocan situaciones increíbles. Y después van con el peso de la ley contra los médicos, contra los pequeños empresarios, contra los comerciantes, pero contra los amigos no. Así que repito, no vayan hoy a la marcha, porque no va a ser nada positivo. No van a recordar a Duré de esa forma. Y no me quiero reiterar en lo que una persona que murió por eso pueda llegar a querer estando en el paraíso, en el cielo, en otra dimensión, donde sea que están las personas que mueren. Digo, para los creyentes. No creo que una persona que pasó por eso quiera que ningún otro se arriesgue a pasar por lo que él pasó. Así que no salgan. Y prepárense, porque se los vengo diciendo desde febrero. Esto se va a poner muy feo. Y no se ponía muy feo porque había gente en cuarentena. Pero como acá no somos personas que acatemos la ley, porque la ley es una mera sugerencia para muchos. Acá somos personas que en la mayoría vivimos en la pobreza. Y que si no trabajamos lo comemos. Y el gobierno dejó en bola a la mayoría. Acá estoy viendo videos de gente que quiere hablar con la ANSES para que les paguen los 10 mil pesos. Y los tienen tiempo y tiempo en los teléfonos. Estoy en contacto con gente de todo el país, como ya lo saben. No seamos víctimas de los hijos de perra que van a intentar hacer algo con nosotros en este contexto. Porque lo van a intentar. Lo van a intentar. Ahora, si quieren salir, salgan. Pero sepan que puede pasar cualquier cosa. Con vos, con tu abuela, tu hermano, tu hermana. Puede pasar cualquier cosa. Yo, como lo dije en su momento, no voy a salir. Salgo específicamente como tantos argentinos para comprar las cosas y volver. Llevar los remedios que me piden para mi vieja y mi viejo y volver. Y nada más. Ni siquiera hago el trabajo de periodista. Porque es una circunstancia trágica que tenemos que pasar. Y lamentablemente, la ineptitud de quienes gobiernan... ¿Pero por qué digo ineptitud? Porque gobiernan para un pueblo embrutecido. Y cuando vos a un pueblo embrutecido le decís una cosa, pero haces otra, lo que le vale al tipo que no piensa es tu gesto, no tu palabra. Ahora, aparte, no sé, hablo por mí. Yo a los políticos no creo, no les creo lo que dicen. Yo veo lo que hacen. Pero eso, históricamente. Al único que le creí fue Alfonsín. Y de ahí en más, no creí en ningún discurso, en absolutamente nada de nadie. Solamente creo en lo que hicieron, no en lo que dijeron que iban a hacer. Y pasa lo mismo con las palabras y la gestualidad. Si vos decís, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, después te abrazás como cualquiera y sin barbijo, la gente cree que les estás tomando el pelo. Y el mensaje es, me están tomando el pelo estos hijos de perra que están cagados en plata porque los políticos todos están bien, a ninguno les falta guita, ninguno tiene problemas de salud, ninguno va al hospital público. Y todos los que van al hospital público son pobres, laburantes, sin un mango, que están obligados a estar encerrados y sin asistencia y sin ayuda. Si quieren complicarla más, quieren hacer todo más difícil, quieren que los muertos aumenten, en los casos sigan creciendo y que no haya lugar en los hospitales, salgan y vayan a hacer el homenaje que quieran. Pero sepan que ustedes no están yendo a hacer un homenaje al doctor Duret. A ustedes los están induciendo con la muerte de Duret a ir a hacer un movimiento que va a terminar siendo político y que va a complicar la salud de mucha gente. Como siempre, a mí me gusta mucho decir lo que pienso. Y esto es lo que pienso. Hasta chau.